Mejor yo me echo una chela y Chan se enchufa una chava Chambeando de chafirete me sobra chupe pachan Mi negro mata la bacha y canta la cucaracha Su cholla vive de chochos, de chemo, churro y ganache Pachucos, choros y chuntos, chichinflas y balabachas Acá los choques la rifan y bailan tibiritabara Pachucos, choros y chuntos, chichinflas y balabachas Acá los choques la rifan y bailan tibiritabara